¡Marcelo! ¡Veía! ¡Gol! ¡Gol Madrid! ¡Aren Bale lo hizo sensacional! ¡Magistral chilena de Garen Bale! ¡Recién ingresado la clavo arriba! ¡Señoras y señores! ¡Mejor imposible! ¡Madrid 2! ¡Liverpool 0! ¡Karen Bale! Evidentemente Zidane. Largo para Villa. Repone para adentro Barbosa. Le queda Pablo Pérez. Aquí está Benedetto. ¡Atención Benedetto! ¡Gol! ¡Troca! ¡Gol! ¡Benedetto! ¡A los 43 minutos segundo tiempo! Boca 2. Palmeiras 0. Benedetto lo hizo. Ah no, pero hizo un gol de crack. ¡Machada! Pelota para Quintero. ¡Atención Quintero! ¡Gol! ¡No, pero no! A los 3 minutos del segundo tiempo de la larga, señoras y señores. Pone la ventaja de River River 2, Boca 1 Quintero lo hizo Va sacando la pelota El zaguero central Giró, tocando el balón para la posición de Vanega Pica Messi, atención, pelota para Messi Está habilitado, la paró con el muro Frente al arquero, está el gol, tiró ¡Gol! 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 ¡Argentino Messi! ¡Messi, Messi, Messi lo hizo! Un pelotazo de Vanega Extraordinario, por eso lo quería Vanega, por eso lo metió en la Cancha Vanega, un pelotazo De lejos, de mitad de terreno Bombeado por encima del zaguero Para que la mate a lo Messi Con una pirueta en el aire Le quedó para la derecha, y una vez que tiene El arco de frente, aunque sea en diagonal Uno sabe que es medio gol O más, y la clavó cruzando Con el pie derecho al otro lado Arriba, magnífico La definición de Messi Y la asistencia genial de Vanega Aprieta el puño Lo dijo Galindo Estaba enchufado Messi en el comienzo del partido Y se nota Así saluda a su gente Le tira besos a su gente La Argentina uno Lo hizo Messi Nigeria cero La Argentina Al medio para Mascherano Círculo central La va dejando para Pavón Pierde Pavón Recupera el Pavón Abre la cancha para Mercado Atención Coloca al centro Bueno Pelota al punto penal Gol Gol Argentino Para mí lo que les dije en todo el relato El mejor jugador argentino Marco Rojo de volea de derecha Entrando al punto penal A los 41 minutos del segundo tiempo Pone la victoria Insisto El jugador defensor argentino El jugador defensor argentino Que para mí había hecho mejor las cosas Señoras y señores En un desborde Muy bueno de mercado Una volea fantástica Con el pie derecho Magnífica Abajo Contra el palo de Marco Rojo Que insisto Para mí era el mejor argentino del partido Él lo tiene merecido por la noche Aquí en Zapetesburgo Que ha jugado La Argentina 2 En 40 minutos Nigeria 1 Rocoloiza Cadena